Hola a todos y bienvenidos a la parte 13 de mi tutorial de HTML5 Ya hace un tiempo no posteaba videos pero era simplemente porque andaba un poco ocupado con mucho trabajo y este tipo de cosas Al finalizar esta sección de formularios daremos fin al tutorial de HTML5 y pasaremos a una serie de cursos de PHP para hacer sus sitios web más dinámicos Bueno lo primero que vamos a hacer hoy es un formulario, entonces para eso tenemos que nuestra página estaba mirándose así, viéndose así Lo que vamos a hacer es cambiar este aside por un formulario y el primer campo que vamos a examinar es el básico de texto Entonces para crear un formulario recordemos que lo vamos a hacer en nuestro espacio de aside, o sea en esta sección de acá como una barra de búsqueda Lo primero que vamos a hacer es colocar la etiqueta para formulario que es form Vamos a cerrar la etiqueta formulario para que el navegador sepa que ahí concluye nuestro formulario Y luego vamos a incluir unas etiquetas que son necesarias para los formularios y estas son las etiquetas input Hay que cerrarla también Y las etiquetas input lo que van a hacer es van a ser los ingresos que va a hacer el usuario a nuestro formulario Si guardamos y vamos al navegador Podemos ver que aquí tenemos dos espacios para que el usuario ingrese sus datos o ingrese cualquier tipo de información Lo que podemos ver es que son simples y planos, o sea no hay ninguna distinción, no hay ningún botón, no hay nada Es simplemente para escribir texto, puedo escribir números, si oprimo enter no pasa nada Entonces lo que vamos a hacer es mirar como se diferencian los campos input Primero que vamos a analizar es el de texto Y aquí podemos ver que los campos input se diferencian colocando el atributo type Cuando colocamos type vamos a especificar que tipo de input va a ser el que tenemos Si colocamos text y vamos al navegador y refrescamos Vamos a ver que no cambia nada porque el input por default que manejan nuestros navegadores es el de texto Sin embargo, si a este de aquí abajo le colocamos otro tipo que es submit Y refrescamos el navegador vamos a ver que cambió de ser una simple caja para ingresar caracteres a un botón que dice submit Estos son los dos tipos de input más comunes que vamos a encontrar en internet, el texto y el submit Lo que va a hacer el submit es ser el botón que va a accionar el formulario Entonces cualquier cosa que escribamos dentro de nuestro formulario al colocar submit se va a realizar la acción que queremos hacer Lo que queremos que se lleve a cabo Bueno, a la etiqueta input se le pueden pasar otros valores como el value El value va a ser el valor por default que va a tener el espacio Por ejemplo, si lo colocamos acá un value ingresa tu nombre Vamos a ver que se va a rellenar el espacio de nuestro campo input con una frase que dice ingresa tu nombre Pero si le doy clic y comienzo a escribir O no Lo puedo borrar para comenzar a escribir lo mío Nicolás mi nombre, por ejemplo Entonces value es para poner un valor por default para que el usuario se guíe en qué tiene que escribir en cada área El otro va a ser el nombre El nombre del input Y el nombre va a ser clave cuando estemos manejando formularios dinámicos en PHP Cuando este formulario esté conectado a algo Porque en este momento si yo escribo algo acá y coloco el botón submit No ocurre nada, simplemente se recarga la página Sin embargo, cuando tengamos nuestro formulario funcionando sobre algún programa o sobre alguna función Vamos a querer ponerle nombres a nuestros campos de input para diferenciarlos como variables Por ejemplo, le podemos poner un nombre A al campo del nombre Y así cuando yo le dé submit el servidor va a saber que el campo A es el que corresponde al nombre Y yo voy a poder manejar todo este tipo de cosas Bueno, a la etiqueta form se le pueden pasar también varios atributos El primero que vamos a examinar es el action Action lo que va a hacer es determinar qué se va a correr una vez le demos ejecutar al programa En este caso ejecutar es nuestro botón submit En action le vamos a decir al navegador qué hacer cuando el usuario oprima submit Entonces vamos a colocar aquí una página de internet cualquiera Como Google Y le vamos a dar Vamos a borrar esto Y le vamos a dar submit Vamos a ver que cuando corre nuestro formulario se va a redireccionar directamente a Google Muy bien El siguiente atributo de la etiqueta form que vamos a estar examinando es el método El método puede ser dos cosas comúnmente Get O post ¿Qué significa cada uno? Esto es más para cuando estemos trabajando con PHP Sin embargo el método get Lo que va a hacer Es que cada vez que se corre el programa Estas variables De cada campo de input Van a quedar guardadas O van a mostrarse en la barra de navegación Junto a la URL que tenemos Entonces por ejemplo La URL para búsquedas de Google es search Y la variable que se asigna Si por acá buscamos carne por ejemplo La variable que se usa para nuestra búsqueda es la Q Entonces Siguiendo esta línea De pensamiento Si colocamos una variable Q A nuestro espacio input De texto En ingresa tu nombre Lo vamos a cambiar por Inicia tu búsqueda Cuando colocamos una variable Q Lo que el método get Va a hacer sobre nuestro formulario Es colocar lo que el usuario escriba en este campo Y ubicarlo en la URL Como en una búsqueda de Google Entonces vamos a ver que Que ocurre de esta forma Inicia tu búsqueda Entonces vamos acá a colocar carne Le vamos a dar submit Podemos ver que Ocurre lo mismo que si uno Busca carne en Google Es el mismo resultado Ahora podemos examinar la sintaxis Lo que hace get Es el input del usuario Que en este caso fue carne Colocarlo junto a una variable de nombre Q Que nosotros le asignamos En nuestro nombre de campo Lo que hizo el navegador Es colocar este pedazo de texto Q igual carne Que fue lo que escribió el usuario Junto al O como una variable De la búsqueda de Google Seguido O después del Símbolo de interrogación Entonces Este es un método Muy sencillo De colocar un campo De búsqueda de Google En sus sitios web Por si no Por si requieren De usarlo También se le puede cambiar El value Al Submit Le podemos Poner búsqueda Y si vemos aquí Cambia el texto Del botón Entonces Podemos poner Nicolás Rojas Mi nombre Y buscarlo en Google Del botón Está dentro